¡Buenos días! Estoy pensando si debo dormir más o no Son las 7 de la mañana Ya estoy empezando a pensar en todo lo que tengo que hacer hoy Y así me gusta comenzar mi día Con una meditación Me gustan esas que tienen como afirmaciones Porque me da una nueva afirmación para el día Por ejemplo, hoy fue Yo soy digna de todo el éxito y toda la felicidad del mundo Y tú eres digno de todo el éxito y toda la felicidad del mundo Entonces van a ver lo que como en un día Preparándome para mi boda Entonces me quería sentir así como limpia y ligerita Así que decidí hacer mi reto de 21 días Pierde peso y amate Y hoy van a ver todas esas recetas que están deliciosas Y bueno, ahorita ya vamos al gym por un ratito El gimnasio lo tengo aquí, unos pisos arriba Hoy toca espalda y hombro Pero primero calentar Y ya estoy lista, ya me bañé, ya me arreglé Estoy aquí tomando agua de mi botella Dylan Esta es la botella de la empresa de mi prometido Dorian Está bien cool porque tiene un difusor ahí adentro Y alcaliniza tu agua Si quieren comprarla les voy a dejar el link aquí abajo Estoy haciendo mi reto Que es el reto de 21 días Pierde peso y amate Y te vas aquí Prepara tus alimentos Y luego ahí ya están todas las comidas Estoy en la semana 2 Pero ahí ya están las listas de compras Esta semana 2 Entonces aquí está todo lo que tienes que comer Y ya estoy en el desayuno Que es el turismo de chía de cacá Normalmente a mi me gusta hacer mi propia leche de almendra Pero hoy no la hice Así que voy a usar esta de aquí No saben lo feliz que soy ¡Mmm! He podido comer manzanas La receta lleva plátano Pero no tengo plátanos maduros Así que le voy a poner manzanas Y están ahorita de temporada Que son muy buenísimas Y para endulzar Le voy a poner esta miel de maple ¡Yam! Una vez que ya lo prepares Solamente tienes que esperar A que se esponje la chía Así que unos 15-20 minutos Y ya está Y me voy a tomar una aguita de coco El agua de coco no viene en el reto Pero como fui a hacer ejercicio Y la verdad yo no necesito bajar tanto de peso De hecho no tengo que bajar de peso Pero lo estoy haciendo como para limpiarme Y me gusta como tener las comidas preparadas Porque así ya no tengo que andar comiendo otras cosas Entonces las cosas que también estoy incluyendo durante mi reto Es agua de coco y proteína ¡Salud! Les tengo que confesar algo El otro día tomé café por la primera vez Tenía años sin tomar café Pero esta marca Four Sigmatic que me encanta Me mandó un café Entonces dije Estaba aquí con Roberto y con Isa Estábamos grabando Y dije Ay pues voy a probar el café No manchen Me puse súper acelerada Estábamos grabando ese día Y salieron muy padres los videos Así que hoy Me voy a tomar café Por segunda vez ¡Aaah! Bueno aquí Ya tengo el café Y me lo serví Aquí Mi taza favorita Y ahora Es momento de grabar video Hola amigos Espero que estén muy bien Yo estoy muy contenta por este video Bueno aquí Ya está mi desayuno Delicioso Pudín de chila de cacao Y como pueden ver Ya me lo acabé todo Ahora A seguir grabando Ahorita estamos grabando Un video de tres sopas calientitas Y una de las recetas Es la sopa de tortilla Que viene en el programa Reto de 21 días Pierde peso Y amate Así que vamos a hacer La recetita Se las voy a enseñar Y esta va a ser Mi comida para el día de hoy Normalmente para el reto Haces la preparación de comida Para cinco días La sopa toca Tres días de la semana Pero ahorita yo lo estoy haciendo Por una porción solamente Porque ya estamos Casi al fin de la semana Y bueno El último ingrediente Para la sopa Es arrocito Y miren Y miren Así ya quedó Así ya quedó La sopita de tortilla Huele tan rica En serio Yum Para snack durante el reto Después del desayuno Y antes de la comida Te puedes comer Una pieza de frutas Es manzana O plátano Pero yo tengo Este durazno Solo le voy a quitar Lo feo Y ya Me lo como Está buenísimo Ya terminamos de grabar Y creo que me voy a quedar Vestida así Les voy a enseñar mi outfit Esta blusita Con esos pantalones Hoy voy con Dorian Porque mañana Vamos a ir a comprar Nuestros anillos De matrimonio Y yo tengo otra cita Para ver algo De mi vestido de novia Bueno ahorita Ya estoy en el carro Y vamos rumbo A Newport Beach Comí la mitad De la sopa Me voy a comer La otra mitad Traigo mi cena Que es el ceviche De coliflor Y también traigo Un snack También estoy tomando Kombuchita Y cuando me lo coma Les enseño Ahorita los veo La belleza de Los Ángeles Siempre hay tráfico Siempre Lo bueno que tengo algo Para distraerme Ya por fin Llegué Después de casi Dos horas No Dos horas En el carro Amigos Ay no puedo creer Lo bueno que traía Mi sopita Me tomé otra kombucha En el camino Estaba muy rica Última hora Vengo Por algo A Paris City Porque vengo con Dorian Y creo que en su casa Antes de una reunión Vi ahorita En el Instagram De Pau Tips Subió un maquillaje De un gatito Y está perfecto O sea nada más Necesito unas orejitas Y ya Y bueno amigos Esta es la segunda opción Y yo creo que me voy Por esta Porque Estoy de gemelita Con Dorian Que él también Es un pirata Ha 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 Oooo ¿Qué es esto? Esa es una normal Esa no es un costumbre Oh, esta es tuya Sí, esta es tuya ¿Dónde está esto? Creo que me gusta esto ¿Qué piensas? Bueno, nos acompaña Nos acompaña Nos acompaña Sí, es más de encaje Sí, es más de encaje Sí, es más de encaje ¿Te gusta el largo Ahora? Sí ¿Qué piensas? Tu cabeza es más largo Que el mío No, no, no Es más corto Bueno, supongo Sí Sí Porque el mío es corto También Nosotros estamos Realmente encajando Bueno amigos Y esta es mi cena Traje la cena preparada Y esto es lo que me toca hoy Es un ceviche de coliflor Que se ve buenísimo Bueno amigos Ya me voy a dormir Sanamos Tomamos té Estuve ahí conviviendo Con Dorian Con sus amigos Ya me quité el maquillaje Como pueden ver Les voy a enseñar Los productos que usé Me quité el maquillaje Con este Que es un aceitito Que es limpiador de cara Pero al mismo tiempo Es aceite Después me puse Esta esencia de rosa Y al final Me puse Este aceitito De Ere Pérez Aquí están Todos los ingredientes Que tiene Y bueno amigos Ya es todo por este video Espero que les haya gustado Y pues básicamente Les mostré Lo que estoy comiendo Para prepararme Para mi boda Que es Toda la comida Del reto de 21 días Pierde peso Y amate Ya voy en la segunda semana Y la verdad Me ha encantado Este reto Yo personalmente Ya es como la cuarta vez Que lo hago Y me encanta Todas las recetas Me fascinan Y cada vez que lo hago Disfruto muchísimo Todas las recetas Si te gustan este tipo de videos Dale like 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 A este video Porque eso me hace saber Que si les gustan Y así yo puedo hacer Más de ellos Y también Si no se han suscrito Suscríbanse abajo Y prende la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Los quiero Bye No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias por ver el video.